La Alcaldía del Municipio Bolivariano, General Pedro María Freites, realizó una sesión especial en honor a los 226 aniversarios del natalicio del General Pedro María Freites, con una ofrenda floral en la estatua ecuestre en nombre del alcalde Daniel Aro Méndez, el presidente de la Cámara Municipal, Charlie Hernández, acompañado del Gabinete Municipal, destacó la importancia de esta fecha. El motivo homenaje se realizó en la Plaza General Pedro María Freites de Cantaura, donde contó con la presencia de la Cámara Municipal, directores del ayuntamiento, docentes y estudiantes de las instituciones educativas y poder popular. Gracias por ver el video.